Estamos listos para enfrentar esta noche y la madrugada las sesiones extraordinarias en el Congreso de la República. Todos atentos, acá les cuento Hernán Cadavid. Siendo más de las nueve de la noche, estamos listos aquí en el Congreso de la República para iniciar las sesiones extraordinarias convocadas por el gobierno que van a tratar dos temas específicos. Uno, la adición presupuestal, a la cual habrá que ponerle el mayor detalle y cuidado, no sea que la utilicen para beneficiar y favorecer sectores en manera politiquera de cara a las elecciones. Y segundo, un proyecto de ley que corrige el modelo de elección de los diputados para el mes de octubre. Hay que decir además, no es cierto que se vaya a discutir o a debatir ley laboral o reforma laboral, ni reforma a la salud, ni reforma pensional. Además, agregar que con trabajo de la oposición, también fue imposible para el gobierno avanzar en la ley de humanización y en ese mismo sentido en ley de sometimiento, que es el modelo por el cual están buscando impunidad para sectores específicos. Ellos saben a quiénes son y a quién quieren favorecer. Así que les iremos contando. Tarde de la noche y vamos para la madrugada. Hasta el último minuto en este trabajo de oposición, les vamos informando.